hola reciban un cordial saludo de mi parte mi nombre es Pablo David y en esta oportunidad como ya han podido apreciar en el título del vídeo vamos a ver el tema de las divisiones de parcelas o en este caso de terrenos no en parcelas en el software civil 3d 2023 en mi caso yo lo tengo en esa versión ahora para este vídeo como no tengo datos de un levantamiento de un terreno grande de un predio grande estaba pensando utilizar la aplicación google hair no que también sirve para hacer tipo semi levantamientos no tan precisos claro como es el levantamiento con una estación total pero nos va a servir bastante para esta demostración en este caso yo ya tengo instalado la aplicación google hair si no lo tienen ustedes voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan descargarlas es totalmente gratis no pesa mucho mucho menos van a tener que pagar mensuales tampoco necesitan ningún tipo de correo ni nada por el estilo ok vamos a abrir para esta demostración he estado pensando utilizar una plaza de armas no de acá de la zona por donde vivo que es notoriamente grande podríamos utilizarla para la división de varias parcelas en este caso vamos a buscar plaza de armas de chincha baja ok damos enter buscar buscar y el google hair ya sabe a qué plaza nos estamos refiriendo y se nos ha acercado ok ahora el google hair es una aplicación fácil de usar fácil de manejo fácil entendimiento también pero al ser una aplicación internacional trabaja con varios tipos de con varios sistemas de coordenadas ahora nosotros queremos trabajar como el civil trabaja normalmente lo trabajamos con las coordenadas utm vamos a irnos aquí a la opción a la parte superior a la opción herramientas ok vamos a darle y nos dirigimos a opciones vamos a darle aquí está se nos abre esta ventana y por ejemplo aquí donde dicen mostrar la atitud longitud está en grados minutos y segundos pero nosotros queremos cambiarlo a coordenadas utm no utm significa universal transversal de mercator no entonces seleccionamos esta opción universal transversal de mercator que es las iniciales sería utm no siempre es importante verificar las unidades de medida recuerden que nosotros trabajamos con un sistema internacional de metros kilómetros no porque también está a pie millas pero nosotros no utilizamos ese sistema así que lo mantenemos en metros y kilómetros siempre verificar es bueno una vez que estamos eso esto simplemente damos aceptar y vamos a abrir un blog de notas a justo lo tengo acá y este blog de notas nos va a servir para pegar las coordenadas ok nos vamos a acercar a esta plaza a una de sus esquinas y dirigimos este el señalador que es una manito en vez de un mouse hacia una de las esquinas para copiar la coordenada simplemente tenemos que decir control shift c ok shift o mayus no en el teclado si lo tienen hay algunos que aparece como shift otros como mayus en este caso ya copié voy a blog de notas y simplemente doy control v ok se pegó entonces la coordenada coordenada y la cota igualito dirijo la manito hacia la esquina de la plaza la cota si la voy a anotar manualmente no en la parte inferior en esta parte de acá nos dicen las coordenadas y aquí donde dice elevación da la cota entonces dirijo la manito y veo que tiene una elevación de 33 lo anotó ese es el número ya así voy a hacer con las cuatro esquinas no control shift se voy abajo control v tiene una cota de 33 igual voy a hacer en las cuatro esquinas control shift c control shift c control v vuelvo control v ok hasta aquí ya copié lo que son los las coordenadas y todas al parecer me dan con una cota 33 pero normalmente esto en campo cuando se hace con un levantamiento salen unas cotas más exactas no en este caso yo le voy a poner unos decimales para que para que me permita dibujar curvas de nivel recordemos que esto es una simulación y hay que hacerlo lo más lo más realista posible aquí le voy a poner 15 aquí le voy a poner 17,5 aquí le voy a poner 17,1 y 7,19,5 ok pero recordemos que para un formato nosotros habíamos dicho de que cada punto tiene que estar separado por comas recordamos entonces aquí vemos que hay letras tanto L, M, E esto si lo tratamos de procesar al civil en realidad no nos lo va a leer si no va a reconocer este tipo de formato entonces que debemos hacer seleccionar por ejemplo esto queremos borrarlo lo seleccionamos vamos a edición reemplazar nos dice buscar los 18 L y lo reemplazamos por nada reemplazar todo ajá de igual manera hacemos con esto edición reemplazar pero en este caso lo vamos a reemplazar por comas reemplazar todo no y por último esto seleccionamos edición reemplazar reemplazar por comas aceptar muy bien entonces de esta manera y así nos lo va a reconocer vamos a archivo guardar como lo vamos a guardar como un nombre google 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 muy bien como documento de texto correcto lo guardamos ya podemos cerrar y nos dirigimos ahora sí a lo que es el civil no este es un documento que tenía revisando ya ahora lo primero que tenemos que hacer es siempre y nunca olvidarse de cambiar el sistema de coordenadas no edit wgs 84 utm wgs 84 18 sud aplicamos aceptamos nos vamos a points point creation tool entonces importamos un punto no con esta opción import points botón verde buscamos el documento acá están acá están descargas google gear correcto muy bien buscamos el formato este norte podiene bencho ajá correcto vamos a asignarle un nombre al grupo mis iniciales parcelas ya ok 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 va volvemos a prospecto desglosamos parcelas sundu hasta correcto este es el levantamiento que hemos hecho pero ustedes tal vez se preguntarán pero la plaza en realidad no se ve así bueno es que nosotros lo hemos orientado de esta manera pero si nos guiamos al norte la plaza efectivamente se ve inclinada no se ve totalmente recta no es igual a lo que vemos en el civil entonces una vez ya estando acá lo siguiente que hay que hacer como ya tenemos los puntos procesados vamos a esta opción donde dice parcelas desglosamos vamos a la primera opción parcel creation tools y se nos va a abrir esta ventanita que es lo que tenemos que hacer acá bueno vamos a esta opción donde dice drag tangent vamos aquí vamos aquí y aquí nos dicen site correcto en realidad todo esto de ahí no lo vamos a mover lo único que nos interesa modificar es donde dice label styles no aquí en la primera opción donde dice área está por defecto vamos a desglosar a su a la mano derecha y vamos a ir donde dice edit correcto ajá en información le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner yo área y perímetro o ustedes le pueden poner el nombre que gusten yo le voy a poner área y perímetro porque me va a servir para señalar cuál es la área en metros cuadrados y el perímetro en metros lineales luego vamos a ir a la yut en componer nos fijamos que solamente diga parcel name ok y lo único que vamos a cambiar es aquí en texto en contenido le vamos a dar un clic y vemos que al lado derecho se nos abre un cuadradito con tres puntitos vamos a desglosarlo esto para que aquí le vamos a poner lo que es borramos vamos a formato y vamos a cambiar de un estilo de texto ya a mí me gusta por lo personal el estilo de texto arial yo lo voy a poner a real color blanco y volvemos aquí es lo que es propiedades ponemos lote número aquí en propiedades desglosamos y vamos a utilizar lo que es el comando parcel number esto para que me va a indicar esto me va a indicar que automáticamente se ponga el número de parcelas conforme nosotros vayamos creando si creamos dos parcelas por ejemplo a uno automáticamente el civil le va a poner lote número uno y al otro lote número tres dos perdón vamos con esta flecha que apunta hacia la derecha quiere decir correr la el comando no aplicar la forma ajá lote número damos enter y ahora también vamos a poner el área porque nos interesa el área no dos puntos desglosamos de igual manera y ahora vamos a parcel el área ajá hay que revisar que en las unidades diga square meter no metros cuadrados porque el área porque de repente hay veces que el área nos va a pedir en hectáreas no entonces aquí también hay la opción de de hectáreas pero no en este caso solamente queremos el área en metros cuadrados no square meter precisión de dos decimales correcto aplicamos la fórmula con la flechita que apunta hacia la derecha y al final le vamos a poner m2 no metros cuadrados enter y ahora vamos a poner perímetro dos puntos desglosamos y parcel perímetro aquí vemos unidades en metros está correcto precisión está en tres decimales no damos clic y yo solamente lo quiero en dos decimales aplicamos ahora volvemos a formato y yo no quiero que los tres estén del mismo color así que a perímetro le voy a poner un color amarillo y a área le voy a poner un color magenta correcto ok decimos en tamaño de letra le voy a poner dos ok bueno eso es todo aplicamos aceptamos ahora en esta segunda opción donde dice line segment label style vamos a modificar también pero por ejemplo aquí no me permite modificar bueno si no me permite es porque el check de repente está apagado normalmente por defecto aparece apagado yo lo voy a dar activar y ahora si me permite desgrosamos y la misma función edit correct selection vamos acá y esto esto para qué es esto me va a permitir ver qué distancia tiene cada cada vértice no en información borramos esto y le vamos a poner distancia vamos a layout aquí en component en component name no vamos a desgrosar y vamos a ir aquí a la segunda opción donde dice bearing no si les sale van a ir acá si no les sale no no hay problema no vamos a ir a bearing porque esto de igual manera lo vamos a eliminar con esta opción que dice delete component no eliminar componente lo eliminamos desgrosamos nuevamente y nos dirigimos a distancia solamente nos interesa la distancia entonces a tamaño de letra no en text tamaño de letra le vamos a poner 1.5 y aquí en componentes vemos que igualito seleccionamos y se nos abre una opción un cuadradito con tres puntitos al lado derecho damos clic y acá lo único que tenemos que hacer es nada dejarlo dejarlo como está simplemente vamos a seleccionar vamos a ir a formato y le vamos a cambiar el color ahora está en blanco ok decimos aplicamos aceptamos ya una vez que lo tenemos de esta manera vamos a decir ok ajá podemos mover la la ventanita más acá ya y ahora lo que me dice es se especifique los puntos ¿no? aquí que debo hacer como ya tengo los puntos ya de del terreno supuestamente voy a unir todos ¿no? voy a decirle al civil cuál es el recorrido que tienen que hacer los puntos ¿no? entonces voy desde el primero hasta el segundo hasta el segundo tercero recuerden que siempre de cerca y cuarto ¿no? y por último cierro la polígona le doy escape 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 nuevamente y ven que ya me me aparece la parcela con el número de lote el área y el perímetro si ustedes ven que por ejemplo aquí como me ha salido a mí eh aparece muy grande que opaca ¿no? las letras no hay ningún problema dan clic al a a la parcela a las letras de la parcela clic derecho parcel properties ¿no? van aquí normalmente les aparece acá en información pero van a composición desglosan y le dan edit correct selection ¿no? lo van a editar nuevamente y lo único que tienen que hacer es cambiar el tamaño de letra por ejemplo están dos ahora le voy a poner en uno ok en uno aplicar aceptar nuevamente con hasta acá aplicar aceptar ahora ven que ya se corrigió ya la el tamaño de letra ya no opaca lo que es las las este las líneas de la parcela ¿no? ya eh estando a este punto voy a ocultar no los puntos sino las etiquetas para esto me voy a point group a grupo de puntos aquí en los puntos que he creado pd parcelas clic derecho properties aquí en la etiqueta voy a desglosar y le voy a dar none ¿no? en point style no aquí en point label style ¿no? la etiqueta del punto aplico acepto y ya se borra lo que es la las etiquetas ¿no? solamente me quedan los puntos ahora ¿cómo hago para dividir este terreno? por ejemplo lo yo voy a suponer que lo quiero dividir en tres partes ¿ok? en tres partes iguales ¿cómo hacemos? nos apoyamos en una calculadora primero vamos a calculadora y ¿qué vamos a hacer? vamos a dividir el área en metros cuadrados que son siete noventa y tres punto cero ocho entre mmm dos ¿no? lo voy a dividir solamente en dos partes porque es un terreno no es tan grande ¿no? normalmente cuando es un terreno así bastante grande se divide en varias parcelas pero no yo solamente lo voy a dividir en dos ¿no? entonces si quiero que esta área ¿no? de sietecientos noventa y tres punto cero ocho metros cuadrados sea en dos partes iguales lo tengo que dividir entre dos pues ¿no? ¿cuánto me sale? me sale trescientos noventa y seis punto cincuenta y cuatro este resultado lo voy a tener en cuenta volvemos a parcelas desgrosamos parcel creation tools y se nos vuelve a abrir esta ventanita ¿no? ahora en el lado derecho de esta ventanita aparece expandir ¿no? expandir la ventanita vamos a darle expandir y esto es lo que nos interesa en realidad aquí es donde vamos a hacer el trabajo más o menos la columna vertebral del trabajo ¿no? lo importante ya aquí donde dice mínimo de área aquí le vamos a poner la división ¿no? lo que nosotros queremos que sea cada que tenga cada área a la que nosotros vayamos a dividir entonces es trescientos noventa y seis punto cincuenta y cuatro aquí en mínimo área borro este ¿no? y pongo trescientos noventa y seis punto cincuenta y cuatro ajá confirmo que es correcto efectivamente es trescientos noventa y seis punto cincuenta y cuatro en mínimo frontend aquí normalmente se le pone cinco esto es por defecto cinco aquí en use mínimo frontend no le vamos a poner aquí en frontend offset cinco cinco igual acá cinco todo cinco ¿no? use maximum depth vamos a dejarlo salir y le vamos a poner no el único que no vamos a cambiar es en maximum depth esta cifra si no la vamos a cambiar lo demás lo vamos a poner en cinco aquí también donde dice multiple solution preference vamos a desgrosar y le vamos a poner use smalte area ¿no? use la área más pequeña ok en automatic mode vamos a desgrosar y le vamos a poner off ok off le vamos a poner y en esta última opción lo vamos a dejar así como como está ¿no? press reminem in a parcel ¿no? ya una vez que ya hayamos tenido ya hayamos configurado de esta manera vamos a ir a esta opción donde dice slide line create ¿no? vamos a desgrosar y vamos a dar aquí la tercera opción ¿no? sweet line create ah vamos a dar y como esta hojita ven que esta ventana ya la vimos en antes ya la modificamos área y perímetro y distancia simplemente vamos a dar ok aquí podemos este ¿cómo se llama? esconder esta todo esto que abrimos esconder no hay ningún problema y acá me dice ¿no? me dice selecciona la parcela que vas a subdividir ok yo selecciono aquí cuando se refiere a la parcela es a la etiqueta del medio ¿no? esta aquí es la etiqueta dice dice muy bien ahora selecciona la eh el frontis pues ¿no? o sea la donde va a ir donde va a ir la cara de la parcela ¿no? por aquí tú lo seleccionas porque de repente por acá hay una pista entonces tú quieres que que la entrada sea para este lado ¿no? en este caso yo voy a simular de que la entrada el frontis va a ser para este lado entonces me acerco doy click y voy seleccionando lentamente ¿no? muevo lentamente voy seleccionando lentamente lentamente ajá hasta este punto ¿no? ok ahora me dice selecciona un punto desde donde lo quieres dividir yo lo voy a dividir desde acá desde el medio ajá y civil me muestra pues ¿no? me muestra así un recuadro de cómo es más o menos ¿no? y te dice ¿aceptas este resultado? si no te gustas le puedes dar no y lo puedes dividir de otra manera pero a mí si me gusta yo pensaba dividirlo así en dos partes iguales le voy a dar sí ¿no? entonces ok dice muy bien le damos escape nada más escape otra vez escape y ya quedó nuestra parcela subdividida ¿vemos? vemos que acá automáticamente se puso lote número 1 área 396.54 metros cuadrados y acá lote número 2 área 396.54 metros cuadrados totalmente iguales aquí es ya para que no haya discusión no que este esta parte tiene más área que la mía no, no, no aquí el civil no te engaña te muestra totalmente los los resultados que son correctos ¿no? muy bien entonces el perímetro tal vez sí varía porque el perímetro se supone que son solamente la suma de de todos los vértices y hay veces que algunos vértices tienen más otros menos pero la cosa es el área el área si no tiene que variar y acá efectivamente civil nos mostró que ambos ambas parcelas tienen eh la misma medida de áreas en metros cuadrados ¿no? entonces es de esta manera es como se divide ¿no? parcelas ahora eh por último lo que quedaría por hacer es dibujar ¿no? dibujar las curvas de nivel entonces en este caso voy a surface crear surface ¿no? voy a poner un nombre eh parcelas le voy a poner ajá ok se desglosa desglosamos nuevamente definition ajá desglosamos nuevamente y acá recuerdan si vieron el primer vídeo en point ground clic derecho add añadir que añadimos el grupo de parcelas aplicamos aceptamos ajá pero ¿por qué no no aparecieron las curvas de nivel? ah bueno porque falta modificar todavía la distancia ¿no? cada qué distancia está cada curva entonces le damos a surface properties ¿no? información ajá ok aquí no hacemos nada le rozamos y en edit surface style aquí es la la cosa ¿no? la línea mayor yo quiero que sea eh cian ¿no? que es como un celeste y la menor quiero que sea un azul más opaco ¿no? y aquí en información en realidad lo vamos a dejar el nombre como está en contours ¿no? contours intervals y aquí le vamos a cambiar ¿no? a punto uno a cincuenta ¿no? luego el último está en false lo ponemos a true y ponemos aquí contamos desde la última uno, dos, tres aplicamos aceptamos todavía no no ha pasado ok edit surface type nuevamente cero punto cero uno aplicamos aceptamos muy bien entonces aparecen ya curvas de nivel ¿no? aparecen ¿por qué aparecen así tan tan rectas y tan separadas? bueno esto es más que todo porque recordemos si tenemos por aquí la tenemos por aquí lo que es el levantamiento que hemos hecho los datos que hemos sacado del google gear las cotas en realidad no varían por mucho bueno varían por lo máximo que varían mira de este quince centímetros a diecinueve casi veinte centímetros son cinco centímetros nada más que varían ¿no? entonces las curvas de nivel cuando agarran poder cuando agarran fuerza cuando ya la la pronunciación del desnivel ya pasa un metro pues ¿no? así un metro dos metros ya las curvas de nivel ya solitas toman forma ¿no? entonces bueno este ha sido el el video de esta ocasión espero que les haya haya sido de su agrado recuerden que si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar en los comentarios y yo encantado de de responderles ¿ok? eh gracias eso ha sido todo hasta una próxima oportunidad